Bien, hablemos un poco de texto. El diseño editorial requiere de precisión y sensibilidad a partes iguales. Es quizá la rama del diseño gráfico en que más necesario resulta aunar los conocimientos técnicos y las decisiones estéticas. Pero no entres en pánico, que adquirir cierta sensibilidad tipográfica es solo cuestión de tiempo. A ver, probablemente el elemento más importante de la página de la revista es el cuerpo de texto. Los lectores de revista no notan el cuerpo de texto correctamente configurado. Observan las imágenes bonitas, los titulares, pero no notan el cuerpo de texto. Y esto es bueno. El cuerpo de texto correctamente ajustado debe pasar desapercibido y no debe interferir con el proceso de lectura. Debe ser invisible para que el lecto nunca se dé cuenta del proceso de lectura. Por otro lado, si el cuerpo de texto no está configurado correctamente, esto puede producir una mala elegibilidad y puede molestar a los posibles lectores. Pero para nosotros, los diseñadores editoriales, esto es lo primero que debemos hacer. Y si el resultado es imperceptible, entonces sabes, hiciste un buen trabajo. La elección de la fuente del cuerpo de texto. Al elegir la fuente del cuerpo de texto adecuada, elige las que se adapten a tu publicación. Se puede elegir fuentes serif que hayan demostrado ser una selecta opción para el cuerpo de texto. Algunas de ellas son. Tenemos la Chronicle, que por ejemplo la que usa Today. Este tipo de fuentes tienen una altura de X bastante alta y están hechas específicamente para rendir en papeles de baja calidad como la de los diarios. Algo parecido pasa con Time New Roman. Después tenemos fuentes como Caslon, Adobe Jensen. Es decir, se llaman Adobe porque son las versiones digitales más modernas. A Time New Roman. Hay que decir que uno de los problemas de Time New Roman es que por ser una fuente que vino por defecto en los Windows, se ha usado hasta el hartazgo. Eso no le quita que sea una letra, una tipografía muy legible y muy bien hecha. Tenemos Minion. Tenemos a Garamond. Garamond. Una de las características de Garamond es que nos crea unos panes de texto mucho más de grises suaves porque tiene una altura de la X menor. Otra tipografía que se puede utilizar y que viene con la mayoría de las computadoras es la Georgia. Garamond. Aunque son populares, nunca usé Didot y Bodoni. Y ninguna fuente similar para el texto de cuerpo. No están diseñadas para mostrarse en tamaños pequeños y para la lectura de artículos extensos. Debido a su gran contraste entre los trazos finos y gruesos. Fíjense, aquí en la N, la Bodoni, se hace muy muy fina. La misma pasa con los serifes de la Didot. Esta tipografía suele usarse para marcas y casas asociadas al lujo. Como Vogue, por ejemplo. Sigamos. Si eliges un tipo sans serif, es decir, una palo sefco como la que están leyendo ahora, puedes elegir entre los sospechosos habituales, es decir, las letras que siempre están dando vueltas en nuestros ordenadores, como, bueno, elbética no suele ser siempre, pero, Miriad, Franklin, Universe, Gilson, Suisse, Futura, etc. Yo, rara vez, utilizo fuentes sans serifes para el cuerpo, para los párrafos. Para artículos de características más largas, casi siempre uso con serifes. La sans se deja para artículos más pequeños y texto en cuadro, pero nadie dice que no se puede elegir una sans serifes para artículos más largos. Aunque las fuentes sans serifes son un poco más difíciles de leer que las fuentes serifes, debes aumentar el interlineado hasta un 135 y un 140% para facilitar la transición de línea a línea. Elige una fuente y utilízala para todo el texto del cuerpo de toda la revista o toda la publicación. Esta fuente y el tamaño, es decir, la configuración que hagas del cuerpo, va a definir la personalidad de la revista y va a lograr que todo el diseño sea homogéneo, que no parezca un rejunte de notas hechas por distintos diseñadores. Bien, la imagen que estamos viendo corresponde a una página de un libro de 1499. El diseño editorial tiene muchos muchos años y se han establecido muchas reglas y tenemos una costumbre bien definida de cómo leer un párrafo. Configurar el cuerpo de texto para una lectura cómoda. Al diseñar una revista desde cero, lo primero que se debe hacer es elegir la fuente del cuerpo de texto y su tamaño. Todo comienza a partir de ahí. No existen fórmulas estrictas para establecer el tipo de cuerpo adecuado por sí mismo. El tamaño de texto debe funcionar con el ancho de la columna y debe ser apropiado para la audiencia objetivo. Acabo de leer en minión pro regular 9. Supongamos que la mayoría de sus lectores serán personas mayores de 60 años o más. Para ello, el tamaño del tipo debería ser mayor. El mismo principio se aplica a niños pequeños. Acabo de leer en un tamaño 12. Los tamaños del cuerpo de texto pueden variar de 9 a 12, aunque nunca he configurado ningún texto mayor de 12 puntos. No hay un principio único, pero no habría que bajar de los 9 puntos ni superar los 12 puntos. Los diarios generalmente se establecen en 10 puntos, pero tampoco es una regla que esté escrita en la piedra. Aquí vimos un ejemplo en tres tipografías recomendadas para el cuerpo de texto. Minion, Garamon y Taño Roman. Fíjense que las tres están en el modo regular, es decir, no es ni bold ni itálica, es el modo regular. Regular y se ven bastante distintas. El tamaño depende de la altura de la X de la fuente seleccionada. La altura de la X hace que el texto parezca más grande o más pequeño. El interlineado debe establecerse en el 120 predeterminado. Para columna más estrecha puede disminuirlo y para más anchas aumentarlo. Hay que agregar en este punto que Adobe InDesign viene con un cuerpo cuando empezamos a escribir y a generar texto. Por defecto va a generar un interlineado automático del 120 por ciento que es totalmente adecuado para tipografía entre 9 y 12 puntos. Ahora veamos, por ejemplo, como en Minion o en Taño Roman, la altura de la X es un poco más alta. Por lo tanto, la mancha de Taño es mucho más oscura y fíjense cómo consume más cantidad de papel. La mancha de la Garamond es más clara por tener más espacio entre las mayúsculas y las minúsculas. Mientras más largo es el texto, más nos conviene utilizar tipografía clásica. Se entiende, si yo tengo que escribir un libro, tengo que escribir una columna, estoy diseñando mi revista, mientras más clásica sea mi tipografía, más legible y más imperceptible. Solo puedo experimentar con tipografías más extrañas, más ficticias, cuando el texto es mucho más corto. Entonces, en textos cortos podemos experimentar, en textos largos nos conviene ser absolutamente clásicos y no arruinarle la vida al pobre lector. La alineación del cuerpo de texto. Solo hay dos opciones para la alineación del cuerpo de texto, la izquierda y la justificada. No alineamos nunca al centro, tampoco alineamos nunca a la derecha. El ojo se pierde y le es complicado buscar dónde comienza la línea que sigue. Si alineamos a la izquierda, obtenemos una línea, un blanco, un espacio negativo que le da dinamismo y es un poco menos aburrido que el justificado completo. También es importante que podamos usar un espacio en la primera línea para separar los párrafos. Esto se llama indent. Ustedes sabrán que hay uno positivo y hay uno negativo, es decir, que el texto sale hacia la izquierda. Es posible usar también una línea para reforzar la división entre las dos columnas. El párrafo gruyere. Si nosotros justificamos totalmente el párrafo, el programa lo que hará es trabajar con el kerning apretando o estirando las palabras y sobre todo estirando los espacios entre las palabras. Miremos este texto. A la derecha está correctamente la separación entre palabras, cómo fue diseñada la tipografía. En el párrafo de la izquierda se crean estos espacios que son muy, pero muy desagradables. En la medida de que yo aumento el tamaño, es decir, que la columna tiene menos caracteres, estos espacios se agrandan cada vez más, convirtiendo a la columna en algo muy desagradable de ver. Entonces, el criterio principal es respetar los espacios prediseñados, es decir, si yo justifico totalmente, se crean calles y ríos, estos espacios gigantescos. El espacios excesivo entre palabras, provocado por justificar columnas muy estrechas, resulta evidente, antiestético y genera los llamados ríos y calles en nuestros bloques de texto. Para que no se dé en mi columna justificada esas calles y ríos tan burdos, yo puedo decirle a mi texto que se corte usando el diccionario. Y por lo tanto, van a haber guiones, palabras cortadas, y eso va a hacer que mejore el espaciado entre palabras. El cuidado que hay que tener es que en el margen derecho no nos quede una sucesión de guiones. Esta sucesión tampoco es muy agradable a la vista. Sabemos que el texto está formado por vectores, es decir, si yo convierto este texto Puedo deformarlo, tiene nodos y tiene curvas. Debo prestar, debo ponerme especial atención, debo ponerme como una máxima de nunca usar el texto como imagen. Esto es un texto como vector, y el de abajo es el mismo texto como imagen. El texto como vector es posible de escalar, usar en un pdf y seguirá siendo editable. El texto como imagen tiende a mostrarme el serrucho, el pixelado, y es muy poco amigo de ser usado en la pantalla en medios digitales. Entonces recordemos, si trabajamos en Photoshop, si trabajamos en Illustrator, tratemos nunca de exportar el texto como imagen para usarlo en InDesign, a menos que sea parte de una composición donde usemos fotografía y el texto tenga una función más referida a la ilustración. Otro factor importante a la hora de elegir nuestra tipografía para el cuerpo de texto, tiene que ver con el juego de caracteres que tiene esa tipografía. Si nosotros en Windows escribimos mapas de caracteres, nos va a aparecer este visor donde podemos ver todos los caracteres que tiene una tipografía. Fijémonos una tipografía, por ejemplo, como Arial, que contiene, además de los caracteres que usualmente utilizamos, tiene todo tipo de signos, viene con todos los lenguajes, fíjense la cantidad de caracteres que tiene la tipografía. Una de las cosas más importantes que tenemos que notar es que nuestra tipografía contenga los acentos que utilizamos en español y, sobre todo, la letra ñ. De no ser así y nosotros utilizar alguna tipografía que bajamos de internet, que fue creada por algún diseñador norteamericano o inglés, por ejemplo, es muy posible que no tengan demasiados caracteres y, básicamente, que no contengan los caracteres especiales para las señas y los acentos o el inicio del signo de pregunta y de interrogación. Gracias por ver el video.